Ahora mismo deja de pensar, no digas ni una sola palabra Ven y solo ríe conmigo, si, todavía yo no lo puedo creer Todo esto parece como un sueño, no intentes desaparecer Es verdad, es verdad Tú, tú, es tan hermoso que provoca miedo Incierto, incierto Tú, 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 te quedarás a mi lado Quiero que lo prometas Tengo miedo de que sí Yo suelto tu mano, te irás, te romperás Detendrás el tiempo Por si se acaba el momento Esto no podría ser No habría ocurrido saber que te perderé Mariposa Como una mariposa Como una mariposa Ma mariposa, ma mariposa Intento robarla desde lejos Si te toco, te perderé El efecto mariposa Tus pequeños movimientos me hacen olvidar la realidad Como una brisa que acaricia suavemente Como polvo suavemente fluyendo Tú estás ahí, pero no puedo tocarte Detente, eres como un sueño Para mí, una alta mariposa Incierto, incierto Tú, tú, tú Te quedarás a mi lado Quiero que lo prometas Tengo miedo de que sí Yo suelto tu mano, te irás, te romperás Detendrás el tiempo Por si se acaba el momento Esto no podría ser No habría ocurrido saber que te perderé El seco sonido de mi corazón No puedo decir si es falso o real Mi Kafka en la orilla No te adentres en este bosque Mi corazón estrellando sobre ti Se ven las vistas lágrimas Yo quiero desaparecer El porcentaje de mi amor Esto no es para ti, nene Que te quedarás a mi lado Quiero que lo prometas Tengo miedo de que sí Yo suelto tu mano, te irás, te romperás Detendrás el tiempo Por si se acaba el momento Esto no podría ser No habría ocurrido saber que te perderé Mariposa Como una mariposa Como una mariposa Ma mariposa Como una mariposa Como una mariposa Ma mariposa Ma mariposa Oh, 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 oh